Bueno, los chicos están muy entusiasmados por la finalidad que tiene de solidaridad. Ellos van a ayudar a dos instituciones, una es Cáritas y la otra es Fundación Días de Mañana. Así que bueno, están con muchas expectativas los chicos para poder ayudar. ¿Con cuántos chicos han venido? Más o menos unos 30, entre quinto y sexto año. Ya habían participado el año pasado. ¿Y muchos de ellos ya habían participado? El año pasado, sí. Bueno, es importante, el otro día resaltábamos con otros docentes y también con la gente que organiza esto, de que hay tres institutos, uno que está con la especialidad agropecuaria, además el secundario que está con otro tema, y el Sagrada Familia que está con otra actividad educativa. Pero esto es bueno, la interacción. La interacción, sí, sí, de todos modos los chicos se conocen, son todos de la edad, se conocen por otras actividades, digamos, fuera de la escuela. Así que no hay problema con eso, todos se llevan bien, van a participar por esta obra en común.